Yo, si usted va a rehacer mis preguntas a su manera, pues igual no tengo que venir. Viene usted, se hace la pregunta y se contesta. ¿Conocían ustedes que iban a anunciarlo en una rueda de prensa justo cuando el presidente estaba en la firma de Siro? ¿Sabían ustedes que iban a comunicar esa decisión? Yo creo que lo más importante del diálogo social es alcanzar acuerdos. Si dedicamos mucho más tiempo a hablar o dialogar en torno a la financiación de quienes dialogan, pues lógicamente se pierde el foco respecto de lo más relevante y de lo más importante. Sí, creo que te doy la pregunta y si me deja responder, luego le dejo preguntar. ¿De que hay un acuerdo para mejorar la evaluación de las políticas de gasto público? Sí. Si esta evaluación en cada una de las consejerías corresponde al ámbito de las consejerías, sí. Y si cada consejería tiene que ir abordando las medidas que considero oportunas en el contexto de esa evaluación con los miembros que corresponden en el ámbito de su gestión, pues naturalmente también. Yo, si usted va a rehacer mis preguntas a su manera, pues igual no tengo que venir. Viene usted, se hace la pregunta y se contesta. Yo le he preguntado. ¿Sabían ustedes que se iba a comunicar en una rueda de prensa esta decisión? ¿Lo sabían mientras estaba el presidente en la firma de Siro? Esa es mi pregunta. Yo no le he preguntado si en el acuerdo viene o no viene. Le estoy preguntando si en ese momento ustedes sabían que esto se iba a comunicar así. Porque ni siquiera los quienes forman parte de ese diálogo social habían sido advertidos de la decisión. Esa es la pregunta, no la otra. Vale, pues se lo agradezco. Y creo que es la que le he contestado también. Entonces, ¿el anuncio de García Gallardo no tenía ninguna base? Tenía la base del acuerdo de gobierno. Creo que se lo he dicho antes. Hay un acuerdo de gobierno en el que figura claramente y específicamente la voluntad de establecer procedimientos de evaluación de políticas públicas. Estos procedimientos, lógicamente, las consejerías los van realizando, los van analizando. Estiman cuáles son, lógicamente, aquellas prioridades. Y esa es la base fundamental de las decisiones y el trabajo de cada uno de los consejeros. Pero ellos, a ver, se ha anunciado una reducción del 50%, una reducción que equivale a más de 20 millones de euros. ¿Esto ya es así o no es así? Quiero saber, ¿se va a llevar a cabo o se va a negociar con los sindicatos? Porque lo que se nos comunicó el lunes es que esto ya era así. Es que no quiero que rehaga mi pregunta continuamente porque yo le estoy haciendo la pregunta muy clara. Si no, no la dejo terminar. No, pero es que la pregunta es muy clara. ¿Se reduce al 50% y lo que ha anunciado García Gallardo no se va a negociar porque él dijo que ya era así? ¿O ustedes lo que quieren es negociar? Esa es la pregunta, no es otra. Vamos a ver, lo primero de todo, que yo creo que tiene relación también con lo que preguntó su compañera. Usted me dice, ¿los acuerdos están tomados? Esto no es una decisión de un acuerdo administrativo que se haya tomado ya. Y, por tanto, los cauces tienen que llevarse a través de los procedimientos establecidos administrativamente y, en este caso, a través de la consejería correspondiente por razón de la materia, que tiene que seguir todos los cauces. La consejería de Empleo va a hacer el recorte del 50% sin diálogo ninguno. Lo ha anunciado como una decisión que ya está sin diálogo. Y ahora ustedes dicen que sí, pero que no. ¿Puede ser un poco más preciso? ¿Lo que ha anunciado García Gallardo es o no es? Bueno, como le digo, será la consejería de Empleo quien lleve los trámites administrativos correspondientes para desarrollar cualquier tipo de iniciativa. Y, por tanto, no vamos a adelantarnos a los acontecimientos ni el cuándo ni el cómo. Entonces, no hay diálogo. No hay diálogo. O sea, si la consejería de Empleo ya ha tomado la decisión de hacer una reducción del 50%, el diálogo que ustedes emprendan no va a tener ningún sentido, ¿no? Porque lo dejan en manos de la consejería de Empleo por sí misma. ¿Cómo no va a haber diálogo si se dialoga sobre lo más importante, que es sobre los acuerdos del diálogo social y, por tanto, sobre el interés de los trabajadores y de las empresas? Es que yo creo que el dedicar todo el esfuerzo a pensar que lo más importante del diálogo social es ese apartado, yo creo que no. Lo más importante y lo que reivindica y lo que es el éxito del diálogo de Castilla y León es precisamente haber alcanzado muchos acuerdos que han sido útiles para mucha gente. Vamos con la mano tendida a negociar en el ámbito del diálogo social nuevos acuerdos para esta tierra. Entonces, lo que anunció García Gallardo no es así. No es así. No va a recortar el 50% porque todavía no se ha emprendido un diálogo con los agentes sociales, ¿no? Bueno, usted me decía que no interprete su pregunta. Usted sí puede interpretar mi respuesta en los términos que usted dice. No, quiero que usted me lo responda. Pero yo le contesto lo que le estoy contestando. Y luego usted, lógicamente, es el medio de comunicación. Usted no quiere responder a lo que yo le estoy diciendo. Lo que ha dicho García Gallardo, ¿es dialogable sí o no? Si la pregunta es muy sencilla, pero es que nos estamos enredando en cosas que, al final, lo que quiere saber la gente es si esto es verdad. Si lo que ha anunciado García Gallardo es algo inamovil, es una decisión que corresponde a la Consejería de Empleo y, por lo tanto, ustedes no pueden intervenir. O si el diálogo que ustedes emprenden es porque la decisión que anuncia García Gallardo no es firme y no puede tomarla por sí mismo. Vamos a ver, se ha orientado a la línea de trabajo. Usted lo plantea como que hubiera una decisión por un acuerdo administrativo. Como tal, ya le he dicho que no existe. Lo que existe es una orientación en un acuerdo de gobierno de evaluar las políticas públicas y luego el desarrollo, la aplicación y los trámites administrativos y los acuerdos correspondientes tienen sus cauces. ¿No es un poco contradictorio hablar de ya se verá y, a la vez, hablar de algo tan concreto como 20,3 millones, creo que eran, y 50% de reducción? Es que, al final, esa es la cuestión, ¿no? Si usted plantea que hay que analizarlo, pero se nos hablan de unas cantidades tan concretas como esas, que esas cantidades son tales y es un acuerdo cerrado, por contarlo bien. Lógicamente, el procedimiento empieza ahora.